A las afueras parte de nuestra historia lo que han sido los trenes o maquinarias ferroviarias las cuales comenzaron a funcionar de forma oficial en el año 1912 teniendo recorridos de Castro hacia Ancud, las cuales demoraban 5 a 6 horas su recorrido teniendo estación lo que es la comuna de Ancud en el sector de Lichagua y obviamente si existieron los trenes, obviamente existió una minera de donde se extraía el carbón para que esta maquinaria pudiese funcionar como también ustedes han de saber, antiguamente Chiloé o Castro era puerto libre donde ingresaban los barcos a vapor, tanto irlandeses como también holandeses esta maquinaria dejó de funcionar en el año 1960, un 22 de mayo, un día domingo a las 3 de la tarde con el fuerte terremoto y maremoto con epicentro en Valdivia todas nuestras líneas ferreas serían totalmente destruidas para nunca más volver a ser reconstruidas hoy en día es lo único que se conserva de nuestra historia esta calle, hacia mi lado izquierdo que hoy en día ustedes ven como tránsito vehicular antiguamente no lo era por allí ingresaban y daban salida los trenes o maquinarias ferroviarias y ya estamos prácticamente, ¿cierto? por dar inicio o dar comienzo a lo que es el plato fuerte de nuestra navegación parafitos de avenida Pedro Món como también los parafitos de los pescadores aprovechen de tomarse lindas fotos y lleven un bonito recuerdo damas, no se preocupen si no pueden tomarles fotos de acá porque la embarcación hace una doble vuelta para que extremo a extremo puedan apreciar y tomarse lindas fotos ¿les parece? si ustedes notan hasta donde enverdecen las vigas de los palapitos o donde se demarcan las líneas las vigas hasta allí llega el nivel del mar nosotros acá en Chiloé tenemos prácticamente una sola marea alta la cual es una sola vez en el año y ocurre precisamente el 30 de agosto que algunas veces con fuertes vientos y fuertes marejadas llegan a rozar los pisos de las casas como también pudieron notarlo no solamente vive gente común como todos nosotros entre medio hay hoteles restaurantes, cafeterías, cabañas hasta un propio gimnasio en este sector antiguamente se construía con lo que era el alerce el cual tenía una vida útil de 25 a 30 años hoy en día por las taras ilegales que hubieron tanto aquí en Chiloé hoy en día el alerce está totalmente prohibido con lo que sí se construye hoy en día es con luma, tepú, coigüe como también lo es el cipré pero la vida útil es de 5 a 8 años como también pudieron notarlo a simple vista lo que más se utiliza hoy en día es el eucaliptus como también lo es el roble pero su vida útil es de 2 a 3 años estas vigas están enterradas 40 centímetros máximo 1 metro de profundidad el recambio de vigas es una por una también informarles que por donde vamos navegando en este momento cuando esta marea se desplaya en su totalidad esto queda solamente un hilo de agua hacia abajo pero hasta una cierta parte ¿qué quiere decir esto? que podemos pasar caminando de extremo a extremo y esto sucede todos los días los 365 días del año ¿hay alguna pregunta, damas, caballeros, señoritas, joven? algo que quieran saber aprovechen, chiquillos ¿de alguna cosa podrían tener una caranda de estas lleva a tu digamos que en mi casa tenemos